La Vans conmemora este año el 50 aniversario de su creación en el Campello. Para celebrarlo, los conciertos de esta temporada estarán dedicados a la interpretación de piezas que han marcado su historia. Bueno, por este año vamos a realizar unos conciertos que son habituales, normalmente durante todos los años, pero este año va a ser especial porque va a ser el 50 aniversario de la Asociación Musical La Vans. En el que todas las asociaciones que han colaborado con nosotros, este año repetirán y nos ayudarán en los conciertos que vamos a realizar. Por motivos del aniversario, estamos también recogiendo material fotográfico, tanto fotografías como documentos. Si alguien tiene algo, que se acerque a las oficinas de la asociación y ahí solamente será para que nos lo deje el documento, lo escaneamos y se lo vemos sin ningún problema. En el primer concierto de invierno, la banda tuvo el placer de compartir escenario con la compañía. Medusa Teatri, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro. Los actores, además de proteger a los músicos de la lluvia en la apertura del concierto con la obra Cloudburst, acompañaron a la banda en la obra Viento de Pueblo de Joan Enric Canet, con la lectura homónima de Miguel Hernández, así como en escenas del Otelo de Shakespeare, del que pronto se celebrará el aniversario por su fallecimiento hace 400 años. El programa se completó con Novecento y Chess.